Ayer, yo la vi caminando, sola, solita, en la disco bailando Y yo me la acerqué y me la pegué, sin miedo rápido su nombre le pregunté Me dio la señal, sé que le gusté, mami esta noche estoy puesto pa' usted Me dio la señal, por eso termino conmigo haciéndola en la cama de mi cuarto Me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo Ella no es nada intimida, le di de lo que andaba buscando Me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo Me imagino tú y yo en un cuarto metido al oscuro y ya te estoy dando Y mientras te lo hago, mamita, pregunto a los huidos si te está gustando Yo solo quiero darte pasión de la que tú a tu vida tú estabas buscando Pero no te roche, mamá, porque esta hora no va a terminar Si quieres cariño con eso te voy a dar, si quieres a lo rudo también te lo voy a dar Tranquila, negrita, que no voy a parar y yo sé que no vas a olvidar Me dio la señal, por eso termino conmigo haciéndolo en la cama de mi cuarto Porque me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo Porque me dio la señal, ella no es nada intimida, le di de lo que andaba buscando Porque me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo Me dijo que hiciera con ella lo que quiera, me convenciste en mal Y yo que tengo la mente un poco ligera, acá te paso a buscar A la noche del cuarto ya te tengo en contacto, y vértelo tanto suavecito te mato Y viste la señal y ella yo supe captarla, la tengo en mi cama y ya lo pienso soltarla Se puso la gama, mañana que le tengo un poco de drama porque yo fui el que le quité la gana Y vuelvo a ser mi gama, y vuelvo a ser lo que pasó me mira distinto Como si quisiera visitar mi cama Yo la señal, ya yo, que le dio la señal Sexy sube y doy, me encanta que yo, se la lleve pa'l mall Me trae sentimiento, me pega pa'lleviándome Porque de la factoría yo soy el más violento Lleguiana, no es que porcelana, es fina en la calle Lleguiana, en la cama, dentro de la mansión, me gusta el panorama Panorama, cuando la busco y ya siempre me lo muestra Que tu love está conmigo, se pasa y miento conmigo Para darle castigo Que tu love está conmigo, por ese que le doy cada castigo Ayer, yo la vi caminando Sola, solita, en la disco bailando Y yo me la acerqué y me la pegué Sin miedo rápido su nombre le pregunté Yo la señal, sé que le gusté Mami, esta noche estoy puesto pa' usted Yo la señal, por eso terminó conmigo haciéndolo en la cama de mi cuarto Yo la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo Yo la señal, ella no es nada tímida, le di de lo que andaba buscando Yo la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo ¡Hey! El que tenia que llegar Todos juntos en el corso El mas violento Dikki 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 Champions Jasi de Tela Jasi Nicolás From Factory Y hoy Gino Los Metálicos Dile, como dos Nosotros somos los sólidos El nuevo orden mundial From Factory Duca de Music Duarte de Big Maker Porque me dio la señal Come on